Estamos en plenos tratativos de hacer las comunicaciones de rigor a todos los organismos que colaboran con esto y hacen gestiones, ya sea para el corte de calle, contar con equipos de audio, tanto sea cultura, municipio. Humildemente pensamos agasajar a la mujer en su día, también corresponde por protocolo de la Dirección General de Política de Género, la superintendencia, y habíamos pensado hacer un acto con algunos números artísticos, hacer una breve reseña del porqué del Día Internacional de la Mujer, todo eso en función de un audiovisual que tenemos pensado pasar, y de alguna manera también, no gusta mucho la palabra reinauguración, pero como una especie de nuevo lanzamiento de una instalación nueva. Sí, de la promoción del nuevo lugar de la comisaría. Porque como nos hemos mudado de lugar, no queremos que nadie quede sin saber dónde estamos funcionando ahora. Es para impulsar un poquito el conocimiento público, aquel que no sabe dónde queda la comisaría, para que sepa. Bueno, los vamos a estar acompañando, por supuesto, de aquí a esa fecha, seguramente vamos a visitarlos de nuevo para establecer el programa final y ya con todos los detalles para el martes 8 de marzo. Martes 8 de marzo, ya en breve llegarán las invitaciones. Esperemos que el tiempo nos acompañe, si no tenemos que pasarlo para el otro día, pero bueno. Todas las instituciones representativas de todas las áreas, ya sea cultura, deporte, e incluso sociedades de fomento de los distintos barrios, salud, educación, ustedes, todo el periodismo, autoridades, van a recibir nuestra invitación formal, que es muy linda. Sí, son todos detalles que hemos puesto, porque más allá de que somos una entidad de, somos policías, queremos que sea más agradable hacia, queremos que tengamos llegada a la comunidad. Diferenciamos un poco. Me parece. Sí, otra cosa que queríamos aclarar es que esto no es fácil de hacer, se necesita apoyo. Contamos con el apoyo, gracias a Dios, de, digámoslo, de la ciudadanía en general. No queremos que nadie quede sin invitar, pero no podemos hacer tantas invitaciones como para... Si alguno no le llegó, que a través de esta nota tome con nosotros. Por supuesto. ¿Están todos invitados? Porque es para la ciudadanía en general. Y gran parte nos corresponde a nosotros, los hombres, para agasajar acá a las chicas, a la mujer. En su día, porque también son mujeres, más allá de ser policías. Así que también ustedes... Los seres humanos, sí. Para el ser humano. Así que bueno, los esperamos, si Dios quiere, el martes 8 de marzo. y así podemos compartir esta alegría de poder contar con este espacio al que le hemos puesto muchísimo amor en acondicionarlo, inclusive los mismos efectivos nuestros han trabajado muchísimo para que ustedes lo vean como están viendo ahora. Bueno, muchas gracias. No, por favor a ustedes, gracias a ustedes.